Mereció más el Levante aquí en el sitio de Valencia, 0-0 un conjunto, el de Javi Calleja, que ha tenido, sobre todo en el segundo tiempo, multitud de ocasiones. Estamos hoy titular, protagonista, Brugui. ¿Qué impotencia dan este tipo de partidos donde el equipo yo creo que ha sido el gran dominador y ha merecido más? Sí, sí, sabemos que nos tenemos que hacer fuertes en casa y bueno, lo que nos falta, ¿no? Metros finales, terminar de meterlas. Pero bueno, yo creo que la base es esa, seguir trabajando, insistiendo y cuando entren, pues entrarán todas. Lo positivo, el Levante ha tenido buenos tramos de fútbol y ha generado muchísimas llegadas delante de Amir. Sí, sí, yo creo que el partido era ese, hemos empezado, bueno, el rival ha apretado, hemos empezado un poco con las dudas, pero nos hemos ido haciendo con el partido y hemos terminado la primera parte ya muy bien. Y la segunda ha sido también muy buena, hemos dominado todo, pero claro, esto es fútbol y hay que meterla. Así que autocrítica y a seguir insistiendo y apretando, lo bueno también no perder. Y que el lunes hay una prueba de fuego, ¿no? A la vez Levante, duelo de Colosos. Sí, sí, está claro, vamos a ir ahí con todo el respeto del mundo, pero sin ningún miedo de nada. Y a por los tres puntos, sabemos que tenemos que ir a ganar todos los partidos, esto es muy largo y estamos en el buen camino. Y a la última esto está apretadísimo, ¿no? Da la sensación que ya en dos, tres puntos hay cuatro o cinco equipos y arranca ya este maratón, siempre os hablamos, ¿no? La segunda división, 42 jornadas, ahora viene un tramo muy importante de competición. Está claro que es una liga muy larga y muy difícil, todos los partidos son muy difíciles, pero bueno, yo creo que el equipo ahora está bien, empezamos mal y ahora ya estamos arriba en la pelea. Y la dinámica nuestra yo creo que es la mejor y hay que seguir y sobre todo no perder, ir sumando y bueno, en casa de tres y fuera también de tres, pero si no, pues sumar, 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 que esto es muy largo y lo importante es terminar entre los dos primeros. Fuerza para la victoria. Muchas gracias.